¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Los Juegos de Marcos. En el vídeo de hoy os voy a presentar a mi nueva moto de KTM. ¡Guau! Marco, qué chula tu moto, ¿no? ¿Y dónde te has venido? ¿Aquí al pinar? ¿Al campo? ¿A qué? ¿A saltar? Al campo, un pinar o lo que sea. Claro, ¿y qué has venido? ¿A correr con la moto? ¡Qué guay! Bueno, ¿nos vas a enseñar cómo va? Bueno, como podemos comprobar, es de color verde. Bueno, ¿y cómo es que tienes esta pedazo de moto, Marco? Pues porque me la han traído los Reyes Magos. ¡Guau! Eso quiere decir que te has portado súper bien, ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué suerte! Bueno, pues yo tengo un montón de ganas de ver cómo coges la moto. Cómo saltas, cómo derrapas, como todo. ¿Vale? Así que venga, ponte el casco y vamos a ello. Si quieres vivir esta aventura conmigo, no te pierdas este vídeo. Ya estoy preparada, así que ¡vamos! 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 El trompo de él. ¡Vamos! 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 A ver dale ga, dale ga Dale ga que suene Como suena, no? Venga Sara, a ver como sale Va a ser el caballito Venga a ver Pero lo tengo que hacer de pie De pie? A ver no te vaya a caer Pero bueno eso que es Venga dale ga que yo te vea Música Música Parco se prepara Que te pasa? Necesita ayuda? Que va con el carrerilla? Venga por dale para atrás la moto Que va a hacer? Va a saltar no? Va a bajar no? No vaya a saltar eh? Que te pasa? Que te pasa? No vaya a saltar eh? Esperate que te voy a grabar desde abajo Música 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 Y ahora me voy a hacer unas fotos Para mi Instagram Marcos Blanco Branda baja Hay family Muy bien Marco ¿Donde te quiere hacer la foto? aquí? en el pinar? Vale Venga vamos Música Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dan un like, suscribiros y activar la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo ¡Muchos besos!